¡Sanflora! A ver, la cuidadora de los Sanflora de este gimnasio Bueno, os voy a pedir a nuestros soletes que se escondan por todo el pueblo Vale Eso quiere decir que ya se han escondido ¡Que comience el examen! Cuando haya reunido 10 Sanflora, traemelos aquí a la plaza Sanflora ¡Hala, adelante, a pasarlo bien! Vale, no tengo tiempo En principio yo creo que no Tengo que encontrarlos en Sanflora Sanflora encontrados, cero Aquí está el primero Ah, que me empiezan a seguir los Sanflora, madre mía Por esto, por eso estaba Por eso se Se petaba tanto el juego, bueno Tironcito me han pegado aquí Vale, vamos a intentar no pensar en los tirancitos Que me va a ir pegando, ¿vale? Y no vamos a girarnos a ver a los Sanflora Detrás de mí corriendo, ¿vale? Eh, aquí hay otro Mira los Sanquer ahí arriba Mira uno aquí Hay otro aquí Sube, 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 sube Estás de coña, ¿no? ¿Quiere salir del agua, hijo? Eh, me acabo de buwear ¿Al? ¿Pero por qué? A ver, a ver, a ver, a ver Uf, madre mía, tío Joder Joder los bugs Joder los bugs Amigos, joder los bugs Vale, llevo cuatro No creo que por aquí poner puente ya ninguno más Pero voy a dar una vuelta Voy a aprovechar para subirme aquí arriba Vamos a ver ¿Quieres subir? Vamos a ver Me he subido en el episodio anterior Veinte veces Gracias Joder Esto es Sanflora ¿Hola? Sí, sí Tú eres un Sanflora Me encantan los molinos Muy bien, niña Quítate de un medio Aquí hay otro Vale, ya vamos ahí Yo creo que hay más de diez, ¿eh? Porque hay muchísimos ¿Qué hacías ahí? ¿Qué hacías ahí? Vale Yo creo que ya Aquí dentro No va a quedar ninguno más, ¿no? Eso sí es una estatua Vale, vámonos aquí Eh... ¿Para dónde vamos? Voy a echar un vistazo así general Vamos a ir por aquí, ¿no? Por la otra parte del pueblo Si por aquí no he venido Tiene que haber varios Me quedan tres, ¿eh? Me quedan tres Pero yo creo que hay más de... Yo creo que hay más de tres Para encontrar A ver, por aquí no he venido Eh He escuchado Mira, hay otro allí Vale, vale, ya está Aquí hay tres Hay más seguros No, no, no Quiero comprar las máquinas pendudas Joder, le doy si quieres Vale, ha estado con diez Había más de diez Seguro Mira Aquí tiene que haber algunos Seguro A lo mejor nos han quitado Ya que tengo los diez Puede ser Puede ser que nos hayan quitado Porque tengo ya los diez Pero yo estoy seguro De que había más ¿Y ahora qué? ¡Uf! ¡Aprobado! Vale Ahí está Hola Bueno, bueno por reunir a todos los Sanfloras Aprobado el examen de gimnasio Pásate por la recepción de gimnasio del pueblo del también Para hacérselo saber a la encargada Bueno, a ver, no está mal, ¿no? Me gustó más el juego de la aceituna De meter la aceituna en la portería Bueno, bueno, no está mal Ha sido un juego así de ir buscando Vale, no está mal No está mal Vale, y vamos a directos contra el líder, ¿eh? Yo no sé qué niveles va a llevar el líder Le tengo carameles de experiencia ¿Gasto los carameles de experiencia o qué? Igual debería gastarlos, ¿no? Mira, vamos a meterle, por ejemplo Diez caramelos al... Bueno, es que diez caramelos no han subido nada Vamos a meterle al Gimme Gold Le voy a meter todos los caramelos estos que tengo Al 25 Hostia, vale, al 25 porque No le he metido los XS sino los S Bueno, da igual Tengo tres caramelos M Voy a meterle uno al Klaus Vale, subo el 21 Voy a meterle uno al Wiglet Confío en que Wiglet va a evolucionar en algún momento Y le voy a meter otro al Klaus Que es el que menor nivel tiene Vale, al 23 Aunque Klaus quizá no Pero Klaus no va a ser importante en este gimnasio Eh... Otra cosa ¿Gimmy Goal ha aprendido ataques? ¿Gimmy Goal no aprende nada? No, esto es un tema importante, ¿no? En serio ¿Gimmy Goal no aprende nada? ¿Puede aprender protección? ¿Puede aprender alguna MT? Solo puede aprender protección Que es una MT que pueden aprender absolutamente todos los Pokémon Igual se cae el Gimmy Goal del equipo Amigos Es que si Gimmy Goal no aprende absolutamente nada Tiene buenas defensas Mira, ¿qué defensas tiene? Y tiene un buen ataque especial 47 Pero no aprende ataques ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? No, no, no sé No sé cómo es esto, ¿eh? No sé cómo es esto No me termina de convencer esto, ¿eh? No Podría ponerme otro Pokémon en el equipo Lo que pasa es que los llevo niveles bajos Sarcadete este me mola, tío Lo único es que es tipo fuego Pero es un Pokémon que me mola El Nymble este es tipo bicho Lo que pasa es que ya he gastado los carabeles de experiencia Yo también aquí no he estado inteligente Ya da igual Vamos a dejar aquí mi Goal Es un poco me tiene buenas defensas Yo intento que va a ser un Pokémon para meterle protección y tóxico, ¿eh? Me está dando a mí que va a ir por ahí la cosa Porque no aprende nada A ver, has encontrado 10 Sanflor y encima los has conducido hasta la plaza Enhorabuena por aprobar el examen de gimnasio Te has ganado derecho a retar a nuestro líder Mucha suerte ¿Quieres enfrentarte? Espérate, espérate, espérate Espérate porque no sé a quién llevo de primera Flamigo Eh... Sí... Sí, no sé Sí, vamos a pensar que sí Tiramos con Flamigo Vamos a tirar con Flamigo Vamos a tirar con Flamigo Es que Flamigo mete muy duro Vale, sí Vamos a enfrentarnos al Bryce Es que Crocalaur está bien Pero tiene ataques de mierda, tío Es que nos está pasando ya con varios que tienen ataques de mierda Es que no podemos ir al nivel 20 y pico con Ascuas ¿Cómo puede ser que Crocalaur no haya aprendido todavía nada, tío? No sé, no te pido un lanzallamas Pero ya que sé Una pirotecnia No sé Va... Porque va por lo especial Pero si va a ser por lo físico un colmillo ígneo No sé ¿Quién se atreve a retarme? ¿Qué hace? Vale, hop Vale, hop Sí, venga Saltado desde el molino y conserva las piernas Este aquí Me llamo Bryce Soy artista especializado Hola, música Mítico Me llamo Bryce Soy artista especializado en un colmillo de tipo planta Y leí de gimnasio del pueblo alta mía Hostias, hostia La música de líder, eh ¿Esto sonó también contra la otra? Puede ser He estado echando un vistazo desde lo alto del molino Como te las apañabas con el examen Has logrado dar con los Sanflor A lo cual dice mucho de tu capacidad de observación Eso denota que tienes sensibilidad para el arte Espero que no me defraudes Y que me estés en combate Ese gusto por lo artístico Vemos codo con codo Una obra maestra Será un enfrentamiento Epatante Epatante No sé qué significa eso Bryce, amigo Tengo el segundo líder de gimnasio Está listo Pues entonces en vanguardia Demos rienda suelta en esta creatividad Ahí va Entrenador Bryce Bueno, líder, ¿no? Líder Bryce Líder de gimnasio Bryce Te desafía Y abre con Petilil Vale, este que ha dado un golpe Pero vamos Pero vamos El arte consiste en crear y destruir Ahora bien Cuídate de no ser tú quien acabe hecho trazos Vale, sí Destrucción a la que le voy a hacer yo al Petilil Nivel 16 Y yo estoy al 24 Voy sobre el leveleador Parece que sí Es que no sé Parece que sí Voy sobre el leveleador Oye, pero yo tampoco estaba haciendo nada espectacular Es decir He hecho el dominante He hecho el dominante Que He hecho el primer dominante solo He atrapado pocos de rutas He vencido algunos pocos de rutas He vencido a los entrenadores que me he ido encontrando Y me he venido rápido Por este que es el segundo gimnasio, ¿no? Por niveles seguro 100% es el segundo gimnasio Vale, y le queda Sudobudo Vale, Sudobudo es teratipo planta, ¿eh? Va a ser Va a usar el teratipo planta Así que voy a seguir En combate En combate tan irresistiblemente pintoresco Culminemos esta representación artística Estoy fumando el combate Son dos a nivel 16 Sudobudo estará 18 a lo mejor, ¿no? No creo que esté mucho más de 18 17 No puede ser que yo venga al segundo gimnasio Y ya esté sobre leveleado, ¿eh? Esto no sé yo Hasta qué punto se ha bien hecho Bueno, voy a hacer teratipo lucha ¿Vale? Porque si me hace un ataque de tipo roca Soy neutro Pero si hago teratipo lucha No soy neutro Soy resistente al roca Así que Nos va a ir bien eso Y puedo hacer el golpe aéreo Que va a seguir teniendo esta Para favor, así que Cuidado Golpe aéreo va a seguir teniendo esta Y encima le voy a poder resistir Un ataque de tipo roca que me haga Pero vamos, que soy más rápido Y en principio Si hace teratipo planta Que debería Eh... Me lo voy a ventilar de un golpe Puede ser, ¿eh? Pero Sudogudo tiene buena defensa física Igual aguanta Pero es que le saco 7 niveles Es que no puede ser... Vamos a ver Esto ya no me está gustando, ¿eh? Esto ya no me está gustando, ¿eh? No puede ser que yo llegue al segundo gimnasio Y le saque 7 niveles, ¿eh? Plantando una nueva realidad, dice Plantando una nueva realidad Por fin Sudogudo es planta Por fin Sudogudo cumple lo que... Lo que tanta gente esperaba, ¿no? Por fin Sudogudo es planta Míralo, míralo Con la florecilla en la cabeza Bueno, toma planta Mira, aguantador Tío, ¿esta música no suena a ganar? A mí esta música me está sonando a galar Sí, sí, pero vamos, clarísimo Listo Bueno Vencemos al Sudogudo Vencemos a Bryce Y nos llevamos la segunda medalla de gimnasio Repito, no me gusta absolutamente nada Porque tú dices Vale, le acabas de meter caramelo de experiencia Bueno, le he metido caramelo Al Flamigo no le he metido yo Ningún caramelo de experiencia ¿Vale? Y estaba 7 niveles por encima Del máximo del líder Uff Regular eso, ¿eh? Regular porque se llegó con 7 niveles Por encima del segundo Y no me quiero imaginar Cuando llegue el último Estás hecho todo un artista El trozo de los movimientos El detallismo de los Pokémon Ha sido un combate para embarcar Que me falta un rayo Si no se puede considerar verdadero Entre algún tienda que hemos librado Has pasado mi prueba Y con mucho arte Todo se ha dicho Y aquí una medalla Para conmemorarlo Y de paso Una foto para la posteridad Ah, guapo Esto de las fotos, ¿eh? Vale, pues ya lo tenemos, señores Con 2 me llamo de gimnasio En tu posesión Te será más fácil Capturar por cuenta Hasta nivel 30 Que además Te obedecerán sin pegas Por último El entrenador de tu envergadura Se merece algo muy preciado para mí Abre caminos ¿Qué es esto? Ataca de pronto Como si saltara Desde la hierba alta El usuario Se mueve con gran agilidad Y aumenta su velocidad Ah, siento como las musas Acuden a mí Y la inspiración me desborda Por momentos Tengo que poner mis manos A la hora cuanto antes Así que perdóname Pero esta otra Quiero ver ¿Quién puede aprender esto? Me parece un ataque de hipoplanta, ¿no? Me entiendo que sí Ataque físico, me imagino Y que sube la velocidad Del Pokémon Tendrá a lo mejor 40 o 50 de potencia ¿Qué es lo que se hace? Ese tal José Ángel Que está dando tanto que hablar ¿Y tú eres? Es habido por vencido De la llegada de la academia De un nuevo rostro prometedor Oh, pero ¿dónde está mi modal? Ni siquiera me he presentado Mi nombre es Esperio Soy miembro del alto mando De la liga Pokémon Y también imparto la asignatura de arte En la academia Permíteme que te haga una pregunta ¿Qué te impulsa a reunir la medalla De la gimnasia y alcanzar el rango de campeón? Quiero hacerme más fuerte Me lo ha propuesto una amiga Quiero hacerme más fuerte Agradezco que me hayas respondido En realidad no existe Una única respuesta correcta Como bien reza el dicho Todos los caminos Llevan al foso de Paldea Todos los caminos llevan a Roma Aquí todos los caminos Llevan al foso de Paldea ¿Vale? ¿Sabes? Tu amiga Mencilla es la campeona Más joven de la historia De la región ¿Quién sabe? Tal vez tú también Tengo albergues el mismo potencial Seguirle a este de los campeones Implica enfrentarse Tás de temprano a un servidor Te aconsejo que entregués Conseguirla desde este momento Si no quieres tener que lamentar Tu derrota más adelante Y por supuesto Espero volver a verte En mi clase de arte Es verdad tío Por lo visto puedes ir a las clases Lo he visto por ahí Que puedes ir a las clases Y puedes hablar con los profesores Y tal Últimamente se ven muchos estudiantes Por aquí ¿Habrá empezado a buscar el tesoro? Sí Pechita sí He traído a Quaxilis Y nos han dado una paliza ¿Crees que podría ganar con Growlithe? Hombre, tiene más opciones Tiene más opciones, amigo Vale ¿Qué hacemos? Porque esto, ya sabéis Esto haces una cosa Y de repente ya te quedas sin objetivo ¿No? Y hay que volver a marcar Es un objetivo nuevo Vale Clase de arte disponible Clase de lingüística Igual podemos ir a la academia ¿No? Vamos a la academia Vamos a la academia Vale Uy, 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 uy Uy, me interesa esta, eh Tú, espérate, espérate Que aquí hay una incursión de dragón Vamos a hacerla Vamos a hacerla Vamos a ver quién es el Quién es el que coge ahí Y tira tipo dragón Me interesa Ah, mira, aquí están los Los squad Es que no me he quedado Con el nombre del loro, tío Ahí está el loro, ¿vale? El loro que tiene cuatro colores Ha logrado ganar a nueve entrenadores ¿Qué me das? Un cascabel concha Eh, vale Vale, cascabel concha Recupera PS a medida que atacas No he curado mis Pokémon Me voy a curarlos ahora El cascabel concha ¿A quién se lo ponemos? ¿A quién se lo ponemos? Para que pueda ir recuperando salud Vamos a vernos el agafo, amigo Que no llevo nada Vale Ah, vale Y otra cosa La he metido esta nueva Abre caminos Efectivamente, 50 de potencia Y aumenta velocidad Es tipo planta Lo puede aprender Klaus ¿Qué es ese Pokémon que hay ahí? ¡Hostias! ¿Eso no será la evolución de Smoliv? ¡Hostia! Me acabo de comunicar un spoiler De la evolución de Smoliv Pues tiene toda la pinta, ¿no? Porque son uvas Eso morado Son uvas Es un poco un tipo planta Pues sí, tiene toda la pinta Vale, el abre caminos este No tiene mala pinta, ¿eh? Y no tengo nada de planta ahora mismo A ver, ¿qué puedo quitar a Klaus? Le puedo quitar fortaleza Y ojo, quedaría un set interesante Con dos marrocas Golpe roca Abre caminos y garra metal Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo De todas formas, ya de defensa física Va muy alto El Klaus ¿Sabes? No creo que tampoco sea muy necesario El ponerse a hacer fortalezas Vale, hola Cúrame, anda Cúrame Y nos vamos a ir a ver esa incursión Y nos vamos a la... Sí, vamos a ir a la academia, ¿eh? A ver qué es esto exactamente de las clases Qué puedes hacer en las clases Vamos a ir Vamos a ir Vale, el equipo ha recorregado la energía Sí, 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 sí Vale ¿A dónde vamos? Vale, hay dos incursiones aquí al lado Vale, esta de aquí primera Es la que dice este tipo dragón Casi me caigo Slakoth Sí, venga Slaking contra tipo dragón ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tú? Qué locura, ¿no? A ver, ¿con qué puedo ir? No tengo nada que sea efectivo Contra dos dragones ahora mismo Vale, tengo por ahí a Lugunada Pero creo que no... No va a servir mucho Busca activadora ¿Tiene quién? El Jigglypuff No, pero me da a mí que este Tiene poco nivel Yo creo que lo suyo va a ser sacar a Flamigo Vamos a sacar a Flamigo El Flamigo por lo menos pega unas hostias buenas Vale, sí, sí Con entrenador de apoyo Nivel dos, ¿eh? Ojo, señores Slakoth con teratipo dragón Hostias Muy guapo esto, ¿no? No Puede estar muy guapo esto, ¿eh? Además, Slakoth Creo que no ha atrapado ninguno todavía Sería un nuevo registro para el Pokédex Vale A ver qué me lleva esta gente Sandile, Growlithe Y Magnemite Madre mía Bueno, intimida al Sandile Intimida a Growlithe Hostias Muy buena esa, ¿eh? Esa no me la esperaba Pues vamos a tirar yo creo que de doble patada Sí Doble patada, ¿por qué? Porque tiene doble probabilidad de hacer crítico Y tiene la misma potencia de golpeario Golpe cabeza No me quita crash casi nada Lo han paralizado Bien, 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 bien Vale, vamos a meter muy dolor a Slakoth Va, 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 va Va a caer rápido Y encima de la doble intimidación Ya ves Lo ha dejado tocadísimo Hostia, ¿verdad? Recuperamos con el Calcabel Conchar Bostezo No sé si amigo a todos Es que no sé si ataca Si ataca a todos, ¿eh? Todavía no me ha quedado claro a mí Si ataca a todos No sé, el Slakoth Cuando digo el Slakoth Digo cualquier pocón de estos de incursión Recubramos un poquito más Y yo me voy a dormir ahora, ¿no? Me hace otra vez Pero no me toca dormirme Sí, sí me toca dormirme Me duermo yo Y se duerme el Magnemite Vale, es decir Que el Bostezo no lo ha hecho Al Magnemite también De todo lo va a morir ya Tarantoña Menos mal que va doblemente intimidado Puedo animar a los chavales Da igual, voy a darle a atacar Sí, total Sí, está un toque Oh, me despierto Oh, me he despertado rápido Vale Pues mira, chicos Vamos a atrapar un Slakoth Con Teratipo Dragón Qué guapo, ¿eh? Hay un evento ahora No sé cuándo exactamente De un Charizard Tipo Dragón Contra tipo Dragón Habrá que intentar Atraparlo el Charizard ese Va a ser de evento Así que no Creo que todavía no está disponible No sé cuándo inicie ese evento Bueno, ahí va Poco de golpe al Slakoth Yo creo que los incursión Se atrapan con cualquiera Creo Yo creo que se atrapan con cualquiera No creo que se escapen los de aquí O por lo menos No los de una y dos estrellas A lo mejor uno de cinco estrellas Sí se te puede escapar Pero esto de De estrellas bajas Deberían Deberían entrar todos Vale, Slakoth atrapado Lo vamos a registrar en la Pokédex Voy a mirar esa incursión de ahí al lado A ver qué es Pokémon Gandul Es el Pokémon Andaluz Slakoth A ver Esta es de tipo bicho Vale, pero importante ¿Quién es? Rugraf Oh Rugraf bicho Vamos a hacerla Vamos a hacerla ¿Cómo lo voy a hacerla, tío? A ver, si fuese un Pokémon que Que hubiese yo ya atrapado Pues mira Todavía Todavía te digo Bueno No la voy a hacer aquí Para ver cosas nuevas Durante los episodios Pero es que es un Rugraf No he atrapado a Rugraf todavía Lo vamos a ver por primera vez Un Rugraf bicho Curioso Vale He vuelto a ir con Flamigo Porque le podemos meter aquí Un golpe aéreo Y hacerle volar Grave Brawler Drifloon Y Cricketun Vale Si no hacen mucho el tonto Se puede dar bien Hostia Pero si casi me lo cargo Un golpe Vale, vale, vale Ya está No lo ha atacado a nadie más Ya está Venga Hasta luego No aguanto más nada El Rugraf Vale, veis Ha sido rapidito Rapidito Le tiramos a los Pokémon Le atrapamos al Rugraf Y podremos tener un Lick and Rock Contra tipo bicho ¿Utilidad? No lo sé No lo sé A ver Yo qué sé Te van a hacer un ataque de tipo planta Porque eres roca Y cambias al bicho Y bicho resiste planta Bueno Por ahí puede ir Con el tipo agua no tiene influencia Con el tipo tierra No sé si Bicho resiste tierra Puede ser que bicho resista tierra también Bueno, pues en realidad Si bicho resiste tierra Que creo que sí Hombre, le estás cubriendo De ataques de tipo tierra Y de ataques de tipo planta Al Rugraf Sí Bueno Sí, bueno Puede ser Puede ser Poco a un perrito Ok Rugraf Que es el 89 Vale Muy bien ¿Y ahora qué? Pues ahora amigos Iba a saltar desde aquí Pero igual puedo volar mejor ¿No? Sí Voy a volar mejor Porque creo que estoy un poquito lejos ¿Quieres volar? Sí Había otra incursión Vale, verdad Porque no podemos parar A hacer mil incursiones He hecho la de dragón Porque he dicho Hostia, dragón está guapo Y la del Rugraf Que estaba al lado Vámonos a A lo de las clases A ver qué es esto de las clases ¿Qué podemos hacer exactamente ahí? Lo primero voy a curar Cúrame, por favor Gracias Enfermera Joy Muy bien Y este equipo Mi equipo es mejorable Mi equipo es mejorable Mi equipo va a sufrir cambios Clarísimo Vale Vamos por aquí Taluego ¿Cómo taluego? Te dice taluego Taluego Taluego, tío Pero eso que es De decir taluego Jaja Eh ¿Dónde está la academia? Allí Pero bueno es esto Que miras para arriba Y dices Vale, allí está Es un edificio grande Fácilmente reconocible Supongo que puedo subir por aquí Vale, vale Ya está Ya hemos llegado Pues vale Vamos a ir a la academia Oye, mucho suav Lo he visto, ¿verdad? Y no he visto todavía Ninguno salvaje Academia de organización MZ Vamos para allá Vamos, vamos Vamos a la academia Increíble que estoy yendo a clase En lugar de irme a explorar Me estoy viniendo a clase Es increíble No, pero entiendo que algo Aquí podrás aprender O yo qué sé Tendrán algún objeto Alguna historia, ¿no? Espero que esto sirva para algo Y no sea simplemente Texto y texto y texto Hola ¿Quieres asistir a alguna clase? Sí Eh, a ver Porque, un segundo Antes de eso Eh, puedo ir a alguna Tienda de la academia La variatoria Biología Hostia, la verdad Está el profesor Cine ahí, ¿no? Aquí está Clavel Aquí en la enfermería No sé quién es Primero A Primero D Ah, el aula del grupo de Noah Ah, vale Segundo G Ah, también Vale Eh, sigo sin entender Por qué Mencía Está en primero Repetidora, parece Vale Pues vamos a ir a hablar Con los, con la gente Venga, vamos a ir a hablar Con la gente que hay aquí en la academia Lo primero El profesor Cine Que es nuestro tutor Es el profesor de biología ¿Es un Pikachu? Ah, sí, sí Hola Buenas ¿Te has acostumbrado ya El día de hoy en la academia? Sí Aunque ya Es la primera vez Prácticamente que estoy aquí Me alegro mucho de oír eso Se te ve contento Y eso es buena señal Por cierto Has usado la aplicación Pokédex Pero que sí Que para algo la he desarrollado Cuando el día de trapo Pokédex se actualiza Y yo recibo todos esos datos No te pueden ir genial Lo bien que me vienen Para continuar mi investigación Si tú vas con algún Pokémon nuevo Atrápalo para complotar la Pokédex Por favor Hablamos una cosa ¿Qué tal es intentar registrar 30 especies diferentes Pokémon por ahora? Llevo más, eh Cuando lo hayas conseguido Ven a verme Hola Anda, ya he registrado 30 especies diferentes De ser a la Pokédex Wow, se ha atrapado Pokémon muy curiosos Tendré montañas de datos Que analizar vivas Perdona, me emociono demasiado Seguro que gracias a ti Podré avanzar mucho En el estudio de los Pokémon Toma esto como agradecimiento Falso tortazo Vale Si te da la maravilla Esto de atrapar Pokémon, eh Venga, te propongo otro reto 100 especies Uy, ahí, ojo Todavía no he llegado Vale, ahí todavía no he llegado Vale Eh... Me ha dado falso tortazo A ver, falso tortazo Para capturar Puede tener su punto, eh Puede tener su punto El falso tortazo Eh... Aquí Falso tortazo Me ha dado 3 No lo puede prender nadie Del equipo Ah, pues Muy útil entonces Muy, muy útil entonces Vale Aquí El tamaño de los Pokémon varía Vamos a compararlos A ver Es verdad que el Voltor de la derecha Parece un poquito más grande Que el otro Hembra o macho El Pikachu este Es macho La hembra tiene un corazón En la cola Pero no sumamos su género, chicos No sumamos su género No, hombre, joder Es un Pokémon, tío Es un Pokémon y es macho No hay más Es macho o es hembra No hay más historia ¿Qué será esta Pokémon Que tiene aquí Clavel este? Hola Oye, pero si José Ángel ¿Qué tal me ha hecho la búsqueda del tesoro? ¿Estás disfrutando de proyectos extracurriculares? Mucho Muy guapo Pleno, me lo he querido oírlo Te daré un consejo por si te ayudo La búsqueda del tesoro No sigue unos patrones no marcados Haz caso a lo que te dicta el corazón Por cierto, hay algo que me ronda la mente Desde hace un tiempo Algo para lo que quiero pedirte Tu sincera opinión Hay una palabra que decir A los jóvenes Y cuyos significados se me escapa A ver, a ver, a ver ¿Qué quiere decir exactamente Trolear? ¿Esto qué es, tío? ¿Jugar a los troles? ¿Meter cizañas? ¿Decir trolas? Es meter cizañas Sí, básicamente sí Entiendo Hay cosas que nunca cambian Aunque cada generación lo llame a su manera A veces cuesta entender la jerga juvenil Pero cada vez que descifro alguna de sus expresiones Me siento más cerca del alumnado Te agradezco la ayuda al respecto Ahora te llevas un poco mejor con Clavel Vale ¿Y esto de llevarme un poco mejor con Clavel sirve para? No sé para qué servirá El joystick que se me queda ahí pillado, tío Vale Vamos a la enfermería Y ahora después de esto iremos a alguna clase ¿Vale? A ver para qué sirve ¿Hola? Pero bueno Mimi Hola, bienvenido a la enfermería Yo soy Mimi Mimi no era... Mimi era un personaje de Digimon, ¿eh? Era una de las chicas de Digimon Mimi Me ha venido el recuerdo, ¿eh? Mimi no es un hombre común ¿Qué necesitas tú? Porque tú pareces estar en plena forma No me suena tu cara ¿Eres nuevo por aquí? Sí Acabas de transferirte a la academia De transferirte a la academia, tío Que soy un Pokémon que me estoy transferiendo Me acabo de trasladar o algo así, ¿no? Transferir Joder A ver, José, de verdad He oído hablar mucho de ti últimamente Fuiste tú al poco de ingresar Cayó por un acantilado Y además le plantó que era el Team Star, ¿no? Estás en boca de todo Joder, tío Todo el mundo se conoce ya aquí mi historia Me imagino que habréis empezado ya con la búsqueda del tesoro ¿Te podría pedir algún favor? Bueno, me gustaría que te pasase por aquí de vez en cuando Contarme las cosas interesantes que encuentres Te digo la verdad Me aburro bastante aquí todo el día Solo vienen chavales que lo único que quieren Es escaquearse de las clases ¿Me entiendes, no? Prometo que vendrás a visitarme de vez en cuando Vale Ahora te llevas un poco mejor con Mimi Vendré, vendré a contarte historias, Mimi ¿Puedo contarte ya alguna historia o qué? Echa en un cabecito la enfermedad si estás cansado, ¿vale? Vale, vale Huele a hospital, dices ¿Eso es un girafari? Sí, 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 es un girafari, ¿eh? Pues esto es girafari, ¿no? ¿Viste un girafari todavía, eh? Estaría guapo tener un... Un farigiraf Bueno, en principio... Sí, en principio ya no hay ninguna exclamación en ningún sitio Así que no hay nada más que ver Voy a seguir un poco más, aunque lleve más de media hora Porque como esto es un poquito de texto y tal Y quiero ver un poquito más de texto Por lo menos ir a alguna clase Y ver en qué consiste y para qué sirve Hola, sí, quiero asistir a alguna clase Matemáticas Sí Clase de matemáticas de Mila Leyendo pues que va a empezar pronto A ver ¿Qué se puede hacer? ¿Para qué vale esto? Porque entiendo que no nos vamos a poner a dar una clase de verdad Hola a todos, encantado de conoceros Soy Mila, vuestra profesora de matemáticas Os haré una pregunta para conocernos mejor ¿Os gustan los números? ¿Y hacer cuentas? Estaría guapo hacer matemáticas aplicadas a Pokémon Muy bien, jaja Ahora os conozco un poquitín mejor Algunos os atraen la matemáticas y otros no Tenemos una clase de lo más variada Fantástico ¿Os gusta mejor que mejor? Y si no, no os preocupéis Iré un poquito a poquito E intentaré hacerla lo más amena posible, ¿vale? A ver, ¿cómo lleváis la tabla de compatibilidad entre tipos? ¿Os la sabéis bien? Para que nos entendamos Me refiero a cuando hablamos de que el planta es fuerte contra el agua O que el agua es fuerte contra el fuego Tienes cara de que te gustan los juegos, jajel Tengo una preguntita para ti Imagina un poco como el tipo de fuego, ¿vale? Si lo golpeas con un movimiento de tipo agua Como un pistola de agua Que es fuerte contra el tipo de fuego ¿Cómo afecta eso al daño del movimiento? Se multiplica por dos Respuesta correcta Los movimientos de un tipo contra el que el rival sea débil Serán super eficaces Y eso viene a significar que causarán el doble de daño Por el contrario Si el rival tiene ventaja contra el tipo que usáis El movimiento no será muy eficaz Es decir, el daño se verá reducido a la mitad No pretendía inmiscuirme la disciplina de Kendra Pero este ejemplo de combate me venía que ni pintado por la lección de hoy Creo que los casos prácticos como estos Harán la mate más divertida para todos, ¿no creéis? Ahí va el timbre Ahí va, el timbre Qué pena, pues eso es todo por hoy Espero que se hayáis quedado con ganas de aprender más Nos vemos en la próxima clase Bueno, parece que son así como sencillitas, ¿no? Nos harán alguna preguntita como esta de ahora En cada una relacionada con Con la clase que sea Y ya está, ¿no? Vale, he ido a matemáticas Vale, y ahora hay otra que es matemáticas 2 Y si le voy a repasar una asignatura Vale, podré volver a repetir una, ¿no? Pero bueno, biología, matemáticas, historia, lingüística, combate, arte y hogar ¿Hogar? ¿Hogar? ¿Qué asignatura es? ¿Hogar? No lo sé, pues mira Pues me he quedado con curiosidad esto de las clases, ¿eh? Oye, pues vamos a venir a todas las clases Y además, habéis visto que después de conseguir la segunda medalla Como que se nos ha abierto Se nos ha abierto más clases, ¿no? La de arte, creo Del tío este del alto mando Así que yo creo que puede ser interesante Conocer al personaje este del alto mando Y ver en qué consiste esta clase, ¿no? Sí, yo creo que puede ser interesante Vamos a dejar el episodio aquí Y en el siguiente vamos a hacer todas las clases que haya disponibles Y a medida que se vayan desbloqueando más Cuando vayamos consiguiendo, pues yo que soy una medalla, un dominante o cualquier victoria Pues iremos viniendo a todas las que vayan apareciendo Nos dejamos aquí Seguimos con mañana Seguimos mañana con más ¡Chao! Game over Game over Game over Game over Gracias por ver el video.